... Agresión armada, amigos seguidores de Medios Opsom, buenas tardes, les habla su nuevo servidor Joel Quintana. Nos encontramos en fraccionamiento Los Ángeles, al nororiente de Ciudad Obregón. Se registra una agresión armada, dejando ya como resultado una persona sin signos vitales. En este momento ya la persona está siendo revisada por paramédicos de Cruz Roja Mexicana. Los hechos acaban de ocurrir en punto de las 18.35 horas, casi las 19 horas se dio esta agresión armada, dejando como resultado una persona ya sin signos vitales. En estos momentos, paramédicos de Cruz Roja Mexicana le están revisando el cuerpo de esta persona, quien ya la reportan sin signos vitales. Los hechos cabe mencionar que ocurrieron en el fraccionamiento Los Ángeles, al nororiente de Ciudad Obregón. En un fraccionamiento muy popular, Los Ángeles, por la calle Alamitos, donde se dio esta agresión armada, siendo ya el ejecutado número 22 del mes de enero. Medios Opsom, amigos, seguidores y servidores, desde el lugar de los hechos donde se genera la noticia, distintas corporaciones policíacas se encuentran tomando conocimiento de este nuevo crimen registrado la tarde de este jueves 16 de enero. En punto de las 18.45 horas, se dio el reporte a las autoridades detonaciones de arma de fuego. Efectivamente, acudieron las autoridades aquí al lugar de los hechos, donde ya se percataron de una persona de sexo masculino, la cual yace sin vida sobre la banqueta del lado norte de la calle Alamitos. Raúl Valdés, gracias, Patricia Jiménez, Pablo Félix, Liz Delgadillo, Francisco Salomón. Ahí podemos observar elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar, a la coordinación de las distintas corporaciones policíacas que se encuentran aquí en el lugar de los hechos, calle Alamitos, fraccionamiento Los Ángeles. Esto, al nororiente de la ciudad, una ciudad, una colonia muy popular, fraccionamiento Los Ángeles, donde se han registrado bastantes, bastantes escenas de crimen en esta área. Bien, pues esta, una prueba más. El paquete está demasiado pesado para las autoridades, ya ni la Guardia Nacional. Y pues esto es evidente, ¿verdad? Aquí estamos transmitiendo en vivo lo que otros medios callan. Aquí medios opso, se lo vamos a conocer. A Josie López, gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su nombre. Medios opso, como siempre, en lugar de los hechos. Hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona que le fue arrebatada la vida con proyectil de arma de fuego. Bien, amigos seguidores, pues ahí ya es el cuerpo sin vida de esta persona, ejecutado número 22 por el mes de enero. 17 de enero, 17 de enero, ya 22 personas ejecutadas. Ahí vemos elementos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, pues ya colocando la manta de color azul sobre esta persona que en paz descanse, que le fue arrebatada la vida por proyectil de arma de fuego. Los hechos, fraccionamiento Los Ángeles al nororiente de la ciudad, agresión armada deja a un hombre sin vida. Hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona. Nicole Hernández, saludos. Giovanni, gracias. Rogelio Antonio García, gracias. Dora Luz, así es. Ángel López Duarte, gracias. Nos encontramos en el fraccionamiento Los Ángeles, donde una persona fue víctima de una agresión armada, la cual le costó la vida, cobra la vida de otra persona aquí en Cajeme. Luis Gerardo, Fran y Valenzuela Carrizosa, gracias. Tanta tranquilidad, dice. Continuamos, amigos seguidores de Medios Opsom, desde el lugar de los hechos donde se generan la noticia. Lamentablemente, en paz descanse, esta persona que fue privada de la vida, fue asesinada. Un crimen más. Un crimen más aquí en Obregón. Lamentablemente, esta es la situación de aquí de Cajeme. Pues ahí están las autoridades, distintas corporaciones policíacas se abocaron de inmediato al reporte, donde lamentablemente ya se habla de una persona, pues que fue encontrada ya sin signos vitales. Mas sin embargo, se solicitó al departamento de Cruz Roja Mexicana, para determinar el deceso de la vida de esta persona. Elementos de distintas corporaciones en el lugar de los hechos. Calle Alamitos, fraccionamiento Alameda. Perdón, fraccionamiento Los Ángeles. Continuamos, amigos seguidores, desde el lugar de los hechos donde se genera la noticia. Que sí, es noticia. Ya, 22 ejecutados en 17 días. 17 días de este inicio de año, inicio del mes, nuevo año, igual o peor. Vamos a ver las estadísticas de este principio de año, año nuevo, 2020, al igual con mucha, pero con mucha violencia. Aquí en Cajeme, esto es al norte, al nor, oriente de Ciudad Obregón. Efectivamente, amigos seguidores, ya se habla de una persona sin vida en el lugar de los hechos. Calle Alamitos, ¿cuál es la otra? Continuamos, amigos seguidores, ya distintas corporaciones se encuentran presentes. Ya paramédicos de Cruz Roja Mexicana ya se retiran de aquí del lugar. Lamentablemente, estas personas pues nada pudieron hacer por prevalecerle la vida a esta persona que ya no contaba con signos vitales. Así es que se trata ya de el 21, 22 ejecutados. 22, bueno, amigos seguidores, un momentito, vamos a checar bien aquí el dato. La mirada. Amigos seguidores de Medios Opsom, retomamos la transmisión desde la calle Alamitos, en la colonia Fraccionamiento Los Ángeles. Se sabe de manera extraoficial que la víctima de esta agresión armada en vida respondía al nombre de Fernando. Lamentablemente, en paz descanse, Fernando, una edad aproximada a los 65 años, es la víctima de esta agresión armada. En paz descanse, esta persona que le fue arrebatada a la vida de 65 años de la persona hasta el momento. En paz descanse, esta persona. Nosotros continuamos, amigos seguidores, informando desde el lugar de los hechos. Elementos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, elementos de la Guardia Nacional, de la Marina, se encuentran presentes en este llamado, donde lamentablemente una persona le fue arrebatada a la vida por proyectil de arma de fuego. De manera extraoficial, amigos seguidores de Medios Opsom, se sabe que la víctima, el hoyo oxiso en vida, respondía al nombre de Fernando. Fernando, la persona que ya es cubierta con la manta de color azul por parte de la Fiscalía General de Justicia en el Estado. Fernando es la persona en vida de 62 años. Van 22 personas ejecutadas ya en el mes de enero, año nuevo. Así que inicia con bastante actividad. Y lamentable, es muy lamentable la situación que prevalece aquí en el municipio de Cajieme. Nosotros, en lo personal, vamos a decir las cosas como son y lo que es. Esperemos que la Guardia Nacional, que con tanta fe que le tenemos, esperemos que puedan con el paquete. Y pues esto es más evidente. ¿Verdad, amigos seguidores? Los invito a hacer sus comentarios aquí, en su portal Amigo. Valentina Ollamá López. Qué horror es la guerra en Cajieme. Así, lamentablemente, esta es una guerra, una guerra insaciable aquí en el municipio de Cajieme. Elementos de la Guardia Nacional, pues ahí están, como les digo, como les comparto. Pues ayer me vieron, después de cinco días, de que se, casi una semana se registró, pues que no había agresiones, no se habían reportado actividad violenta. Hasta hoy, después de cinco días, cuando se hizo presencia la Guardia Nacional, y hasta la noche de ayer, me vieron casi las 24 horas, aunque ellos siguen presentándose las actividades violentas aquí en el municipio de Cajieme, esta ocasión, al nor-oriente de Ciudad Obregón, del municipio de Cajieme. Elementos de distintas corporaciones policíacas, como es Elementos de la Guardia Nacional, acaban de llegar al lugar de los hechos. Vamos a esperar. Ojalá no aprendan los de la Guardia Nacional a solamente a venir a poner las líneas amarillas y amontonarse, como lo están haciendo las demás autoridades. Así es que, amigos seguidores, esperemos que no tomen esa estrategia de venir y amontonarse, como lo hacen las demás autoridades competentes, que no dieron, que no dieron el ancho, que no pudieron con el paquete, que tuvieron que pedirle el apoyo a las Guardias Nacionales. Continuamos, amigos seguidores, desde el lugar de los hechos, fraccionamiento Los Ángeles. Se sabe de manera extraoficial que la víctima de esta agresión armada en vida respondía al nombre de Fernando, con 62 años, es la víctima de esta agresión armada, registrada a la tarde de este jueves 16 de enero. Así es que, así empieza el año, así se recibe la Guardia Nacional aquí en Cajieme. Y pues esto es lo más relevante, amigos seguidores, preocupante, agravante, la situación aquí en el municipio de Cajieme. Ahí vemos elementos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, del Servicio Médico Forense, realizando las diligencias de ley. El cuerpo va a ser trasladado al edificio de la Fiscalía General de Justicia en el Estado para las diligencias de ley, como es la necropsia, las huellas dactilares, y en el lugar se están recogiendo los castillos percutidos, si es que los hubo. Bien, amigos seguidores, esto es lo que se registra en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajieme. Y pues ojalá la Guardia Nacional no haga la costumbre que hacen las demás autoridades, ojalá que no lleguen o más se amontonen aquí en el lugar de los hechos, ¿verdad? Que se documenten de la actividad y se vayan a buscar a los presuntos delincuentes, a los presuntos gatilleros responsables de esta situación aquí en el municipio de Cajieme. Amigos seguidores de Medios Opsom, un privilegio mantenerlos informados de todos los acontecimientos más relevantes. Colonia, fraccionamiento Los Ángeles, al nororiente de Ciudad Obregón, después de haber percibido cinco días de tranquilidad, cinco días de paz, pues ya se presenta el primer ejecutado en este 16 de enero. Así es que ya van veintidós, veintidós asciende la suma a veintidós ejecutados en dieciséis días. En estos primeros dieciséis días del año nuevo, dos mil veinte, ya con dieciséis personas ejecutadas. Veintidós, perdón, veintidós ejecutados. Carlos R. Moreno, gracias María Álvarez y a todos nuestros amigos fieles seguidores de Medios Opsom. En este momento ya acaba de llegar el vehículo oficial del CEMEFO, del Servicio Médico Forense. La víctima de esta agresión armada, el hoyo oxiso en vida, respondía al nombre de Fernando, de sesenta y dos años. Amigos seguidores, por mi parte esto es todo. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Medios Opsom, como siempre, el lugar donde se genera la noticia, ya en estos momentos el cadáver de esta persona, que en paz descanse, que le fue arrebatada la vida por proyectil de arma de fuego, pues ya va a ser trasladado al edificio del CEMEFO, del Servicio Médico Forense, la Fiscalía General de Justicia en el Estado. Y pues ahí vemos distintas corporaciones policíacas hechas bolas aquí en el lugar de los hechos, junto con la Guardia Nacional. Ahí están. Jiroga Mónica, gracias. Francisco Guerrero, gracias. Jesús Gonzalo, Claudia Arellano, René Zamora, María del Carmen, y Balba. A todos nuestros amigos seguidores, gracias por el favor de su atención. Dulce. Carlos Moreno, gracias. ¿Cuántos van Joel? Van 22 hasta ahorita. Hasta ahorita ya incrementa la suma a 22 personas ejecutadas aquí en el municipio de Cajeme. A estos primeros 16 días del año 2020, inicia pues con bastante actividad violenta aquí en el municipio de Cajeme. Y pues la Guardia Nacional, vamos a ver si va a poder con el paquete, ¿verdad? Ya que las demás autoridades demostraron lo contrario aquí en Cajeme. Seguimos amigos seguidores informando desde el lugar donde se genera la noticia, calle Alamitos, en el fraccionamiento Los Ángeles. Una persona fue asesinada a balazos, quien en vida respondía al nombre de Fernando. Extraoficialmente nos llega esa información de la víctima de esta agresión armada, de este asesinato, en vida respondía al nombre de Fernando, de 62 años. Esta persona fue privada de la vida por gatilleros que hasta el momento se desconoce qué abordaban, qué utilizaron para huir de la escena del crimen. ¿Cuál es la calle aquella? ¿Cuál es la calle esa? No sé, güey. Alambra, Salamitos. Alamitos, esta. Efectivamente, amigos seguidores, nos encontramos transmitiendo los hechos se registraron en punto las 18.45 horas sobre la calle Alamitos y... Y la otra es Alambrina, Alambrina. Saldima, Alambrina. Álamos, esquina con Saldima, en el fraccionamiento Los Ángeles. Así, amigos seguidores, calle Alamitos y Saldimas, en el fraccionamiento Los Ángeles. Lamentablemente, esta persona, en paz descanse, ya a 16 días del año nuevo, ya 22 personas ejecutadas. Óigale bien usted, amigo fiel seguidor. Esperemos que la Guardia Nacional no más llegue y aprendan a poner las cintas, estas cintas que les menciono, estas cintas de perímetro, ¿verdad? Ya no más que llegue la Fiscalía General de Justicia en el Estado, los peritos, y les ordene a la Guardia Nacional que aprendan a poner las líneas amarillas de resguardo, ¿verdad? Edna, gracias. Después de cinco días de disfrutar, pues disfrutar calma, paz y tranquilidad en Cajeme, es interrumpida por la violencia. Ahora, en el fraccionamiento Los Ángeles, al nor, oriente de Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, pues una rayita más al tigre, otro ejecutado. Así es que 22 personas ejecutadas en 16 días de este presente nuevo año 2020. Así es que, amigos seguidores, esta es la realidad de Cajeme. En aumento, en aumento la violencia, en aumento, en aumento los ejecutados, los robos, robos domiciliarios, residencia en Villa Itzon. Y, pues, Oxos, ni se diga los Oxos, ¿verdad? También son víctimas frecuentes de los asaltantes, los delincuentes. Y, pues, agresiones armadas, como ustedes pueden observar hasta ahorita, ya 22 personas ejecutadas aquí en el mes de enero. Así es que, lamentablemente, esta es la situación. Célida de Flores, gracias. Marta, Alicia, Manuel Román, gracias. Raúl Higuera, gracias. Gracias. Así es, Raúl Higuera, Karen González, gracias. José Luis Aguilera, o 6666, dice, es la patrulla del número del diablo, ¿no? Ahí está. Lamentablemente, esta es la situación que opaca AKGM, el panorama bastante violento, bastante preocupante. Autoridades, por favor, por favor, ¿verdad? Ahí está. Nosotros hacemos la labor informativa desde el lugar de los hechos. los fraccionamientos Los Ángeles, calle Alamitos, se da una agresión armada dejando como resultado una persona sin vida. Bien, por mi parte, amigos seguidores, esto es todo. Antes mencionarles que el ejecutado número 22 en vida respondía al nombre de Fernando. Hasta aquí vamos a dejar la transmisión. Recuerden, el día de mañana adquirir nuestras ediciones impresas, el tiempo de medios Sobson, ahí va a andar mi compañero David Ruiz, el junior, ahí va a andar en el carrito de medios Sobson, hágale la parada y con mucho gusto adquiera nuestro periódico impreso, el tiempo de medios Sobson. En nombre de todo el equipo de medios Sobson Redacción, hasta aquí vamos a dejar la transmisión. Agradezco personalmente el favor de su atención. El sistema de noticias medios Sobson TV a cargo de mi compañero Alejandro Jiménez Espíndola en estos momentos está por iniciar o está por terminar el noticiero de medios Sobson TV en nuestra segunda edición en punto a las 7.30 de la tarde. Alma Manrique, saludos. Francisco Guerrero, gracias. Manuel Román Lucio Márquez, gracias. Ricardo Omar Uribe, saludos. Mi amigo Cuidado, gracias. Francisco Aguilar, gracias. Fernando, Fernando de 62 años es la persona que le fue arrebatada la vida por gatilleros y que utilizaron pues arma de fuego. Gracias, Quiroga, Mónica, gracias Francisco, Jimena, Ochoa, esta es la realidad de Cajeme. Así es, David, Azugey, saludos a todos nuestros amigos fieles seguidores. Hasta aquí vamos a dejar la transmisión. gracias a todos ustedes por favor de su atención. En nombre de todo el equipo, ahí estamos al pendiente. Gracias, muy buenas noches.